El año pasado hice un libro... ¡Hice un libro! No me gustaría a mí. ¡Hello! El año pasado hice un vídeo hablando de los libros que me leí en 2018, así que esta vez os voy a contar los que me he leído en el 2019. Os voy a dejar el link al vídeo anterior, por algún lado, porque hay varios libros que tienen conexión con el vídeo anterior. Y no quiero repetir cosas, porque ya se hizo bastante largo ese. Y bueno, de nuevo explico que no voy a daros la sinopsis, porque eso podéis entrar a cualquier página y leerlo. Solo voy a dar mi opinión del libro y ya está. En 2018 me puse la meta de 5 libros y acabé leyéndome, creo que fueron 22. Y este año, no sé si me puse 10 o 15, y he acabado leyéndome 32 libros. Y según Goodreads eran 13.176 páginas. Pero aquí hay una cosa, y es que el primer libro que me terminé en 2019 es este. Realmente lo tenía prácticamente leído. No tuve ganas de pasarme los últimos días del año amargándome leyendo esto. Ya os hablé en el vídeo anterior acerca de este despropósito, y es creo al que le dediqué más minutos, así que no quiero dedicarle mucho más. Esta es de las últimas lecturas que hice en el año, y es de Araki, el autor de Yoyo. Es anterior a Yoyo, así que se nota la evolución en el dibujo, se nota el estilo que tiene a la hora de crear historias. No es una historia muy compleja, pero para pasar un rato está bien. Me leí este manga, el guión es de Makoto Shinkai, que hizo una ova, que también se llama igual, pero no es exactamente lo mismo. No sé si es una continuación o es un spin-off. En la ova, la historia empieza con un gatito que tiene desde pequeña, y va narrando cómo se va de casa. Y en esta historia, ella ya está en el piso, ya tiene trabajo y todo el asunto. La cuestión es que hacía tiempo que no compraba mangas, pero como vi la ova, y me gustó, yo compré. Y el gatito me recordó a Mirna. Es muy bonito, y los dibujos están muy chulos también. Máscaras femeninas, de Fumiko Enchi. Este libro, la verdad es que no se puede decir gran cosa de él sin entrar en spoilers. Está más o menos en los años 50, se guía un poco por las máscaras del teatro no. Hay mucho simbolismo, que probablemente si tienes más conocimientos del teatro o no, se entiendan muchas más cosas. Hay mucha profundidad en los sentimientos y en la personalidad de cada personaje, así que es realmente complejo y está muy bien. Aparte, la lectura es bastante fluida, lo que pasa es que es tan negativo lo que ocurre en este libro, que si no estás en el humor correcto, la verdad es que igual no es muy buena idea leerlo. También leí uno que se llama Vestidos de noche, de Yuki Umishima. Es más o menos del mismo estilo que el de Máscaras femeninas, también está ambientado en una época así, más o menos en los mismos años. Pero este, a ver, trama tiene. Lo que pasa es que los personajes son como muy estereotípicos, bastante planos, son todos como muy snobs, dejándose llevar todo por las apariencias. Y si tienen alguna clase de profundidad es por el egoísmo que tiene cada uno. La verdad es que es bastante machista, que encaja un poco con lo que era la sociedad en ese momento. Y la manera de describir las cosas es también muy snobs. No lo pude aguantar. Entonces ese libro lo he dado. Coraline, de Neil Gaiman. Es un libro que me quería leer desde hacía mucho tiempo. La verdad es que no he visto la película, pero quería verla. A lo que sí que jugué es al videojuego que había. Cualquiera que conozca la película ya sabe que es muy fantasioso, es muy onírico, todo, pero a la vez está como en un marco de la realidad. Es muy extraño. Y la verdad es que la mayoría de personajes son bastante planos, es como si fueran parodias. Los únicos personajes que son así un poco más normales son la niña y el gato. Me gustó mucho, había algunas cosas como muy perturbantes. Luego también me leí Stardust, que de aquí sí que vi la película. La película me gustó muchísimo, entonces dije, yo esto tengo que leerlo. Lo que pasa es que me confundí bastante al empezar a leer, porque en la película se llama Tristan, y aquí detrás pone Tristan, pero cuando abres el libro se llama Tristran. Y es que en el libro se llama Tristran, y en la película le cambiaron el nombre. Lo que no entiendo es por qué le cambian el nombre aquí detrás también. La película no es exactamente igual que el libro, pero no considero que sea una mala adaptación, porque realmente el formato que tiene el libro no es tan bueno para una película. En la película va más al grano y mete más escenas de acción. En el libro se tira buena parte del libro siguiendo al padre de Tristran, y después ya es cuando pasa a Tristran, no hay tantas escenas de acción. Y no está el Capitán Shakespeare, que es la escena, mi escena favorita, son el Capitán Shakespeare bailando, es genial. Me gustó mucho, tanto el libro como la película. Me leí la segunda parte de Juego de Tronos, sigue en su línea. Sí que aumenta bastante fuerte el tema de violencia y escenas para mayores. Las Death Flags encima de los personajes se ven a kilómetros. Había muchas situaciones que en plan de... Voy a leer esto rápido porque es que no me gusta esta situación. Yo no he visto la serie, pero de todas maneras hay diferencias. Así que tuve spoilers. Un personaje que estaba en una de las peleas finales, estaba vivo todavía y se ha muerto en el segundo libro. Empecé a leerme la trilogía de las leyes del mar. Bueno, en estos libros, como se puede apreciar, prácticamente todo el tiempo están en el mar. Sigue a varios protagonistas, pero aquí los va mezclando. Tiene como tres líneas. La maraña, que son unas criaturas acuáticas. Luego tienes la línea de las familias que tienen el barco y luego unos piratas, ¿vale? Y te lo va mezclando. Y a veces realmente ni siquiera deja un hueco entre párrafos al cambiar de personaje. Con lo cual al principio es un poco confuso hasta que te acostumbras y hasta que te han presentado a todos los personajes que hablan. Y entonces reconoces. Aunque te esté mostrando tanto, hay cosas que te las vas oliendo, pero hay muchas cosas que no sabes muy bien qué narices está pasando ahí, porque faltan datos clave. Y cada personaje tiene una profundidad, pero es que hay una ama tan amplia de personajes diferentes y los plasma tan bien, y la historia es tan compleja, que, no sé, a mí me ha encantado. Me falta por leer la tercera parte. Esta es Historias de Terramar 1 que contiene Un mago de Terramar y Las tumbas de Atuan y el 2 contiene La costa más lejana y Tehan. Luego de este va Cuentos de Terramar, que es un recopilatorio con muchas historias cortitas y la última de las historias es la que encaja con la siguiente, que es el final de esta saga. Bueno, ya dije que me encantó. En estos libros también hay mucho barco porque es un mundo que son islitas. Esta autora tiene una forma de escribir, también así con personajes muy profundos, pero tiene como un ambiente de existencialismo muy fuerte. Pero eso se nota sobre todo en este otro libro, que cuando empecé a leerlo, sentí como que estaba volviendo a leer 1984 porque es que la situación era igual de asfixiante y el protagonista se llama George Orr. Un guiño bastante descarado a George Orwell, que es el que escribió en 1984. Y es como mezclar 1984 con el horror o terror cósmico de Lovecraft. Te hace pensar en la existencia de tal forma que acabas perdiendo la noción de la realidad. Es muy rayante. Me leí estos dos libros, ya lo dije, este me costó muchísimo porque me aburría, porque es como leerte un diccionario, por mucho que sean animales fantásticos y este entretenido. Y los cuentos de Videl Eduardo, que son como las historietas típicas para niños que tienen una moraleja, pero como si fueran de niños magos. La fantasía que tiene el libro es que los ha recopilado Irmión y tienen notas de Dumbledore. Y bueno, está entretenido y tal. Me terminé de leer la trilogía de Guardianes de la Ciudadela. Y bueno, sí, aquí se soluciona el tema del respawn de los monstruos. No sé exactamente lo que yo pensaba, pero sí se parece un poco. De todas maneras, aparecieron cosas nuevas que no me las esperaba para nada. Me gustó mucho. Terminó bastante bien, dada la situación anterior y todo lo que pasó. La canción de Cazarrabo. Es un libro al que ya le había echado el ojo hacía tiempo. Pasas por la librería y ves un libro con un gato morado, con una estrella en la cabeza. Pues obviamente me llamaba la atención. Lo que pasa es que como ya tenía bastantes libros por leer en ese momento, pues decía no. Pero desapareció de las librerías. Me costó bastante encontrarlo, lo tuve que encargar. Me decidía que definitivamente lo quería porque pasó lo que pasó con Perejil. No sé, de algún modo terapéutico o lo que sea, quería leer algo de gatos. Y pues en la historia también ocurre que hay gatos desapareciendo. Pues estaba leyendo yo con los fils. Y bueno, pues eso. Es largo, pero se lee rápido. La verdad es que es bastante gracioso porque tiene como su propia mitología, el lore que tiene, el universo que se ha creado, el autor para este libro. Que a ver, realmente es como si fuera la realidad, pero los gatos tienen su diosa y tal, y sus historias. La verdad es que es bastante bonito, pero no puedo ser objetiva ahora mismo con este libro. El laberinto del fauno, que está basado en la película de Guillermo del Toro, pero este libro lo escribió Cornelia Funke. Que no he leído nada más de ella, pero me gustó muchísimo como escribe. Y es que ella ya era muy fan de la película. Y bueno, claro, se nota. Está súper bien escrito. Si habéis visto la película, sabéis que es muy sensorial. Este libro realmente no pierde nada de eso. Es de mis películas favoritas. Y en este libro lo que sí que agrega son como unas leyendas de cosas que han pasado que van hilando con lo que está pasando actualmente en el libro. que le da una sensación de tragedia griega. Y eso es un añadido, pero la verdad es que está muy bien y ayuda a meterte un poco más en el ambiente de la historia, en lo que es el formato del libro. Pero casi recomendaría ver la película antes del libro, si no lo habéis visto. El castillo ambulante, El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos, que bueno, el que más os sonará es en El castillo ambulante porque es en el libro en el que se basó Estudio Ghibli para hacer su película. En este libro, por ejemplo, no ocurre todo el tema de los aviones. La verdad es que me gustó muchísimo. Tiene muchísimo humor esta autora. Es muy divertido. En este los protagonistas cambian, pero ocurre todo en el mismo universo y realmente acaban apareciendo todos los personajes también. Este ocurre en un ambiente más de desierto y en este libro más o menos lo mismo también. El más interesante de todos es el primero para mí. El segundo es el que más pesado se me hizo. Y en el tercero está bien, lo que pasa es que había ciertas situaciones de porquería en la casa que me estresaban al leerlas. Y de Narnia, al final no me leí los siete. Empezó bastante bien, pues obviamente notándose que eran historias para niños, así como los personajes caricaturizados, las situaciones cómicas, pero según avanzaron los libros, la trama se fue haciendo como más excusa, más vacía. Los personajes que había inicialmente iban desapareciendo y también sus personalidades se iban haciendo como más planas, incluso como manchándoles el nombre. También las situaciones cómicas se iban volviendo como más... racistas a veces, como aleccionadoras en una forma mala. Tratar de ponerles ideologías a los niños, tanto religiosas como morales. Moralidad un tanto casposilla. Y luego de vez en cuando te metes a Aslan para dar el fanservice. Así que me da un poco de miedo lerme los otros dos. El libro de Beren y Lucien, que ya por fin me lo terminé. Ya sabía la historia de cuando leí El Silmarillion. Está curioso porque te cuenta la historia, cómo él primero la ideó y fue haciendo diferentes versiones, cambiando cosas. El problema es que como comprenderéis es bastante tostón leerte tres, cuatro, cinco veces seguidas la versión de una historia que ya conoces. Pero bueno, está bien y tiene ilustraciones muy bonitas, así que un poco como colección está bien. Para terminar, una autora que descubrí en 2019, que es Victoria Álvarez, con la trilogía de Elena Lennox. Empieza con La ciudad de las sombras, sigue con El príncipe de los prodigios y acaba con El incienso de los espíritus. En la temporada en la que yo leí bastantes cosas en digital, estuve leyendo muchas cosas de literatura juvenil. Leí muchas cosas que eran divertidas, pero también leí muchas cosas que no tenían salvación. A partir de ese momento, yo le cogí un poco de miedo a iniciar libros o sagas de las que no sabía una opinión medianamente objetiva o fiable de ello, porque la gente decía que eran buenos libros y te contaban maravillas de ellos, pero eran truños como una casa. La cuestión es que le cogí un poco de miedo a coger cualquier libro que me llamase la atención por encontrarme eso, porque los libros son los que sean precisamente baratos. Pero probé con este y me gustó mucho. Y algo que he notado en todos los libros que he leído de esta autora es que al principio, que es muy introductorio todo el asunto, aunque sea súper interesante, se me hace lento leerlo, pero a partir de ese primer cuarto me bebo el libro. Bueno, no voy a hablar mucho de lo que es la historia del libro en sí, porque tenéis la sinopsis, también tenéis mis reseñas de estos libros en Goodreads. Está escrito en primera persona, pero fue con esta autora que yo me di cuenta de que la primera persona no está mal si sabes escribir. Porque yo hasta este momento no tenía mucha fe en eso de escribir en primera persona. Esta autora lo hace muy bien. No te chirría durante la acción que hay, porque hay mucha acción también. En fin, creo que dice mucho. A cada uno de estos libros te cuenta como un caso diferente. Y la única trama que hay entre todos ellos es más bien el drama que hay. Y los colores que tienen es como que pasa de el atardecer hasta el amanecer. Las portadas son maravillosas. Hay mucho aesthetics en general. El primero pasa en la India, el segundo pasa en Italia y el tercero pasa en Japón. El primer libro empieza en 1923. Y realmente pasa todo bastante rápido. Creo que no llegan a pasar dos años del primero al último. Lo que pasa que tiene conexión con el presente. La protagonista le están haciendo una entrevista para escribir una biografía de ella. Entonces sabes que la protagonista sale de todo indemne. Pero hay muchas cosas que no sabes y te pasas buena parte de los libros torturándote. Es que sé cómo está al final y no, pero no quiero que pase. Y además, la muy señora en los primeros capítulos siempre te suelta una que predice alguna cosa del final, pero no sabes muy bien cómo y te pasas todo el rato torturándote también diciendo ¡Ay, qué va a pasar con esto! ¡Ay, por favor, que no sea nada malo! ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡Maldita! Para este tercer libro pude ir a la presentación. Me lo firmó. Yo quería decirle muchas cosas, pero llegué delante de ella y dije ¡Ja, ja, ja, ja! Porque soy muy afisocial. ¡Ay, por Dios! Y me estoy poniendo nerviosa sobre acordarme. ¡Qué vergüenza! No es que sea así imponente, es que yo soy así de... inadaptada. Si me cuesta hablar delante de la cámara, ¿qué pretendo? ¿Dónde está la firma? La ha desaparecido, pero si me firmaste... ¿No está? ¿Cómo es esto? Pero... ¡Ah, no! Vale, yo estaba buscando el tercer libro porque es el del que era la firma, pero es que no me acordaba que yo fui muy maravillosa y decidí llevarme el primero de los libros para que me lo firmase porque no podía ninguna de las otras firmas y me hacía ilusión tener firmado el primero. Me puso los cuñitos, aunque me dijo ¡Pero no pega con el libro! Y yo, ¡Pero es que... ¡Es que son bonitos! Estas son las láminas de la presentación que fui, también tengo el marca páginas. Lo que pasa es que lo tengo guardado en mi caja de marca páginas porque colecciono marca páginas. No me apetece sacar la caja esa. Es súper bonito. Me gustó mucho la experiencia de ir a la firma de libros, aunque normalmente no puedo acudir porque yo vivo muy lejos de todo el mundo, tengo mala comunicación y bueno, la cuestión es que me gustaría ir a más firmas de libros, pero está complicado el asunto. Y bueno, también me leí otro libro de la autora que tenía ganas de leer algo más de ella y estaba este que tenía muy buena pinta. Este ocurre entre Egipto y Francia. Egipto en un pasado muy remoto y en Francia cuando todo lo de Napoleón y todo eso. Y está muy chulo. Eso sí, aquí pasan cosas que te hacen sufrir mucho, que te hacen ganas de querer cerrar el libro durante unos segundos para asimilarlo todo y prepararte mentalmente para poder continuar porque quieres continuar. A Monet le pasaron cosas muy graves, pero también en la parte que ocurre en la época de Francia, que ella es un espíritu y se comunica a través de otro personaje, a veces era maja pero otras veces yo la llegué a odiar mucho, en plan de partirle la cara en algún momento porque de verdad que por muchas cosas malas que te hayan pasado aunque si es entendible tal vez ha hecho esto porque le ha pasado esto pero no justifica que lo hagas porque se supone que tienes la cabecita para pensar, racionalizar las cosas y no desquitarte con otros sobre todo si has pasado tantos miles de años siendo un espíritu y dándote tiempo a pensar. Me queda una lectura más pero que pasa que no lo tengo en físico. Empecé a leérmelo en manga pero no estaba traducido completamente así que continué leyéndome la novela ligera de esta historia y realmente también empecé a leerme la segunda pero no está terminada de traducir la novela ligera de la segunda así que estoy como un poco esperando a que continúen. Y esta historia es de una chica que se despierta y de repente se da cuenta de que está dentro del mundo de un juego que es Otome que es un juego de citas ligue para chicas pero no es la protagonista es la rival así que como ha jugado sabe que a la rival le pasan cosas horribles que muere de formas además súper ridículas pues se ha despertado en ese mundo porque también se ha muerto en la realidad entonces es como a ver no yo no quiero acabar así es como sabe las flags los eventos que hay intenta cambiar la historia y decide ir a por el jefe final porque la mayoría de sus muertes está relacionado al jefe final entonces si consigue encauzar eso piensa que puede vivir no pretende hacerle nada malo a la protagonista ni quitarle a los chicos ni nada de nada solo quiere vivir y es muy divertido y eso es todo de lo que he leído quiero continuar leyendo más de Jojo el tercer libro de esta trilogía La caída de Bondolin empecé a lerme este libro en agosto pero es que es un libro muy denso no estaba de humor para continuar leyéndomelo y encima es el agua es que leí bastante hasta agosto pero después de ponerme mala la verdad es que me quedé con muy poca energía y no tenía ganas de hacer nada realmente he leído cosas de Neil Gaiman en 2019 quería leer más cosas cada vez que me encuentro un libro suyo en una librería y leo la sinopsis dijo y bueno en fin me gustaría retar este año también otra vez a Patry en parte te reto pero pero puedes tomarte lo con calma durante el año o como quieras y bueno reto a Patry y a quien quiera y bueno pues nada hasta luego